En Cadena100.es nos hemos ido a ver qué tal es el nuevo disco de Miguel Bosé. Vamos a la rueda de prensa y a ver qué nos cuenta. Hola de Cadena100, enhorabuena por el disco, por este nuevo disco. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta gira que lo va a acompañar? Así, así empieza. Olvidaos del negro, blanco, colorido. ¿Qué has aprendido de ti después de este trabajo, de este amo? Este amo es exactamente lo que soy en este momento. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que quiero? ¿En qué me quiero contar? ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero denunciar? ¿Qué quiero transmitir? Gracias desde Cadena100 por colaborar con nosotros en nuestro concierto por ellas este viernes. ¿Qué supone para ti colaborar en algo tan importante como es la lucha contra el cáncer de mama? Es un deber estar. Es un pequeño gesto solidario. Ojalá tuviese grandes resultados. Ya lo sabes, nuevo disco de Miguel Bosé, ya la venta, amo, con gira. Y por supuesto con paso por nuestro concierto por ellas este viernes con Cadena100.